Hoy yo no me quedo en casa, no me quedo en casa Voy pa' la calle a romper Con los tigueres guasas, los tigueres guasas Y pa' llamar mi chula channel Hoy yo voy a beber, hoy yo voy a beber Hoy yo voy a gozar, hoy yo voy a gozar Quiero vivir mi vida loca Hasta que no aguante más Hoy yo voy a beber, hoy yo voy a beber Hoy yo voy a gozar, hoy yo voy a gozar Quiero vivir mi vida loca Hasta que no aguante más Hoy quiero rumba Quiero discoteca Una mami chula Hasta que amanezca Ya estamos en calle, ya estamos huideros Él me pide a nosotros, seamos el reperpero Pásame la juca, la bebida cara Quiero una mala, pa' desacatarlas Seamos el corre, corre, corto mi manada La menor emoja cada vez que doy la para Mi bloqueta de fiesta, todo el mundo en alta Los tigueres maquiados de la esquina y de la cuarta Mi flow está potente, mi bolsillo está roca Maniga no me mire mal, cuidado si te equivocas Pa' que no te hagas a la boca Pa' que no te hagas a la boca Pa' que no te hagas a la boca Hoca, 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 hoca Hoy yo voy a beber, hoy yo voy a beber Hoy yo voy a gozar, hoy yo voy a gozar Quiero vivir mi vida loca Hasta que no aguante más Hoy yo voy a beber, hoy yo voy a beber Hoy yo voy a gozar, hoy yo voy a gozar Quiero vivir mi vida loca Hasta que no aguante más Tráigame la mala pa' desapatarla También la chinita y la colombiana La que le gata el feeling por la mañana Que venga todo, que sobra la lana Tenemos el piquete, el flow que abusa Estamos como los negros, cerros pelusas Vivimos la vida como ruletas rusas Sin temor a lo que venga, búscame la musa Le vamos a dar que zumba, zumba, zumba La música retumba, tumba, tumba La chapa a mí me abunda, bunda, bunda Porque tengo la funda, funda, funda Hoy quiero rumba Quiero discoteca Una mami chula Hasta que amanezca Hoy yo voy a beber, hoy yo voy a beber Hoy yo voy a gozar, hoy yo voy a gozar Quiero vivir mi vida loca Hasta que no aguante más Hoy yo voy a beber, hoy yo voy a beber Hoy yo voy a gozar, hoy yo voy a gozar Quiero vivir mi vida loca Hasta que no aguante más La clave secreta La clave secreta Partido de la calle Partido de jabón en la casa Cien fuego en la casa Pekín en la casa Los frayes en la casa Cha-da 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 Cha-da